Para mí me queda claro, para mí, yo me voy con Horrido Thunders. Bueno, un Noob con una Dea Profes que la verdad, Noob es un jugador más agresivo, ¿no? Le han dado a la Dea Profes, esperemos que la vaya bien, mientras que, uy, el Cloakware, el First Not, la primera sangre, lo va a tomar Taiga en sus manos. Muy arriesgado lo de Cloakware, finalmente le pasó falto. Encuadra de Horrido Thunders, por ahora, cero kills, abajo, cuidado, ojo, la Naga se posiciona, Kaori prefirió irse por Taiga, problema, se reparte el daño abre la puerta a la Naga para que pueda golpear, Taiga podría terminar cayendo la batería de salto a la telekinesis, aguanta todavía y finalmente creo que se equivoca mucho Kaori, y al menos le hubiera abierto la puerta a la Naga para que entre a golpear, mientras que el Batrayer ha sido asesinado en la parte central a manos de Noob. Llega Omar, prácticamente solo, el First Not, en contra de Chum, el Facebook en toda la cara, el Glimpse también, y Offer, que es en cuatro rotaciones para matar, mientras que no aguanta demasiado castigo, como es ese, este tipo que se le acaba, el First Not, con cualquier paso, y es el kill de la torre, y se repite. Ojo, se mete con toda la extracción, el Glimpse en cualquier momento, Omar, lo regresan al ECM, pero va a poder aguantar, al parecer, el Nature's Prophet con el último ECM. Nada puede hacer, mientras que Clodware, ojo, Nature's Prophet quería meterse, pero no, sería demasiado arriesgado, mientras que Noob sigue con el daño sometido sobre Taiga, y ahí está Noob, consiguiendo ya ese do, doble kill, buscando ahora Chum, aguanta, lo jalan con el Glimpse, a parecer, Noob podría terminar consiguiendo el triple kill, no, Wither que llega con todo, finalmente, ese Tai Hunter, que le dice, no señor, yo también quiero llevarme al... 200, 300 euro o algo extra, se lleva Yuragi, que ha tenido una mejor línea, lo jalan con el Glimpse, BCM, retrocede, cuidado, los En, Omar en problemas, hay Ravage para poder utilizarlo, cuidado con Taiga, que ha robado a los Speedy Siphon, simplemente Wither no se va a dejar robar el Ravage tampoco, así que va a esperar un momento adecuado, no hay exorcismo, el Dota está presionando de ida y vuelta, ahora le tocó al equipo de bastante velocidad de movimiento, cuidado, cae ahora el Speedy Siphon tratando de buscar al Clodware, el Primal Roa, Tere Kinesis, llega Yuragi y le da el último golpe, mientras que va a llegar el Tai Hunter, le ponen el ato, cuidado, Taiga trata de aguantar y tanquear con el Speedy Siphon, exorcismo buscando, ahora problemas para Taiga, pero termina aguantando bastante, a ver si sueltas el Ravage, lo regresan a BCM, Wither no quiere soltar el Ravage todavía, bueno la tira, uno va a caer de todas formas en la puerta en la línea, dijo que la van a terminar peleando, ya no hay exorcismo, el Ravage colocado, que acabas de hacer Yuragi amigo hermoso, te regalaste la cara, el ruby que roba, por lo menos esa tormenta estática, mientras que BCM podría terminar cayendo, Omar lo deja a su compañero, Clodware que va a terminar aguantando un poco ligeramente, cuidado con Chungue, lanza el último golpe, las hachas de DM y la muerte de Taiga también, ese Batrider aguantó por poco, y ojo que la Naga canta descostadito, Kaori lo tipea, cuidado a la Sacha, DM ya sabe que está muerto, lo terminan amarrando, cuidado, Omar, Omar se muere, se muere Omar, 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 aguanta porno, ese coco le metió un cabezazo, ojo al hookshot, va a hacer el castigo para Yuragi, lo duro prácticamente solo, para levantar Yuragi no, 7 veces piqueados, de esas 7 ha ganado 5 y ha perdido 2, bueno es intencional también aquí, el tipo de The Red Thunder tiene un draft muy balanceado, por eso te digo, o sea, el offlaner del Tidehunter que puede soltar el Crackle Shield, por el Crackle Shield le cerraba siempre, ¿ese es su nombre? ¿OG? Sí, es su nombre, sí. O son iniciales de algo. No, su nombre, porque una vez me yapeó, hace mucho tiempo. Bueno, en el yape tú puedes poner ese... ¿OG? ¿OG? Vieron tanto, 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 tan antiguo, ¿eh? Sí. Mi papá me daba ahí... Ojo, no escuchas, de Kaori, van a buscar justamente a Vic y el que muere en mano, de Kaori. Y la baja importante y valiosa, y ya son 4.000 de oro para el Río Thunder. Listo. Uy, ahí está el cojero. Cuidado, Kaori lo termina encontrando, Primal Roat inmediatamente va a terminar cayendo, le ponen el Grevas, la pipa, todo aguanta, pero no puede ser. No lanza el Cookshot porque no llegó a aguantar hasta el final. Ojo, el Batrider. Cuidado con la naga que ya no tiene el Immortal. Aguantando, cuidado, Vic y el, mucho daño. Tiene BKB, pero no lo quiere utilizar todavía. Empieza a retroceder la escuadra de los Río Thunder. Bien, ahí el Ruby con el Blink, la telekinesis. Hay Cookshot, sale con la Ford. Y se va, sale y va a volver a entrar en cualquier momento. Ojo, ya saben a quién quieren, ¿eh? Pero tiene BKB, pero justamente lo que te digo, tiene Cookshot, los dos tienen BKB, ¿eh? Nature's Proper lo usa. Taiga que se pone en el camino para que salga. A ver si el Cookshot llega. Muy bien, Taiga. Sabe, sabe las intenciones de ese Cloudware. Por eso Taiga se pone adelante de Cloudware para que Kaori no cancele el BKB ni del Batrider ni del Nature's Proper. No. 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 y ahora 3 3 segundos para que cae 2 segundos para que cae y ahora la BCM va a aparecer con el jefe y ahora la BCM va a aparecer con el jefe y ahora la BCM va a aparecer con el jefe y ahora el jefe de la BKD y ahora se queda prácticamente solo llega el equipo ahí de atrás ese jefe de la BKD y ahora Wither se va a escapar sin ningún problema y ese Tidehunter se muere ojo, Huxion inmediatamente pero igual lo termina encerrando tiene BKB cuidado el Roade en contra con el Otus mientras que el Tidehunter está esperando el momento preciso para poder soltar el Raba bien que va a terminar saliendo mientras que Clover muere a mano de Yuragi que está que lo tiene loco y ahora Yuragi va a terminar cayendo pero tiene BKB cuidado Yuragi arriesgó demasiado hubiera usado el BKB Richie para retirarse ahora está en la bolsa Richie trata de suya y el Rubik también va a terminar cayendo Taiga se muere Taiga y que pasó ahí Richie Boy que pasó ese BKB era solamente de retirada también está Chu en el camino y lo van a terminar matando al parecer aguanta que hay Disruptor pero ya no tiene Glimpse y más ojo abajo el Clover lo frenaron bastante bien pero tiene BKB va a terminar cayendo Kaori o no Vician está en el centro de la pelea cuidado desarmado BKB utilizado va a tener que salir Yuragi se retira Yuragi con todo porque le agarra que puede meter ojo el hookshot de Kaori que puede buscar posiblemente Diem que le cae el Rojo y luego le meto 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 el Rojo y ahora el equipo de Oji la BKB Diem lo va a escapar si y ahora el Flemilazo desde la parte de atrás lo termina encontrando al Clover Ulti de la Naga empieza en la búsqueda pero tiene BKB lo quieren al Nature Sprope pero no saben porque está invisible va a terminar cayendo al menos el Batrider no lo sacan a tiempo cuidado y ahora problema para el señor Yuragi que también lo sacan BKB utilizado y empiezan a golpear con el Satani el cuerpo, el cuerpo en las ilusiones este A tiene BKB y se identifica demasiado rápido va a terminar ahí está Kaori el hookshot muy bueno de Kaori el Primal Roat en contra y como regenera como regenera Yuragi el triple kill y se viene el ultra kill la telequinesis y finalmente muere a manos de Chu que tal pelea para el es una copia nooo no te creo y ahora se le viene la noche el Disruptor igual ya soltó todo se va porque ya utilizaron Primal Roat también el Flemilazo el Flemilazo casi le ponen el Flemilazo ahora si se le viene la noche solo ojito acercando la sirena vamos si elige un objetivo va a ser Diego Yuragi Diego Yuragi va a ser Yuragi entonces justamente ahora lo sacó lo sacó traiga con un momento de la cara con fuerte ejecución y ahora se arma la pelea justamente por ahí termina el Flemilazo el Flemilazo y va a robarlo justamente el Flemilazo lo puede utilizarse ahí el Flemilazo el Flemilazo el Flemilazo va a aguantar y se tocó de toda forma con ese turn de strike y ahora Noob aguanta el castigo por parte de este chul y en la parte de medio el Flemilazo ha perdido la vida Noob y Diego aguantó como los dioses eh aguantó como no te lo imaginas mi estimado Plei y la Naga también tenía que haber muerto la Naga acá y se acababa el Dota sin embargo lo llegaron a sacar a las justas V100 ya no tiene por ahí el Flemilazo le ponen el todo para ese Nature's Proper Rubik muy atento Glimmer no hay detección al parecer el centric colocado de Kaori es hora de pegar Yuragi Yuragi contra el mundo sin embargo empieza a castigar duramente también la Naga sin embargo va a terminar cayendo y el Gigi y con esto queda 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 recontra queda gana la escuadra de OG